El Próximo Premio Nobel de Física La semana que viene, la semana de 6 al 12 de diciembre, es la semana Nobel La semana en la que el premio Nobel, en español, los nombres extranjeros deberían pronunciarse como se pronuncia en el país de origen de la persona O sea, en español no se considera correcto decir freud o decir calentiar Eso no se considera correcto. Tampoco se debe considerar correcto decir Nobel cuando el señor se le va a pagar Nobel Nobel murió un 10 de diciembre, el 10 de diciembre se concedió el premio Nobel en ceremonia Pero se anunció de a los ganadores en octubre Y bueno, esta semana, la semana del 6 al 12, es la semana en la que hay muchos actos Los premios Nobel, pues, dan charlas, la Nobel Hechos, la charla de un público general, un teatro, dan ruedas de prensa, etc. Y finalmente está la ceremonia el 10 de diciembre Yo quería usar esto como excusa para comentaros el tema de la dificultad que hay ahora de predecir un premio Nobel ¿Podemos predecir quién va a ser el ganador del premio Nobel de Física del año que viene? Pues yo, es una cosa que tengo, también encanta predecir, porque yo todos los años lo hago, ¿no? Pues vosotros, no lo vas a tener que equivoco, pero hay años que equivoco Y que os voy a contar, que era a poner en primera persona, os voy a contar una cosa que ocurrió en el año 2011 En Bilbao, en el crisis Bilbao, en el 2011, os voy a dar una charla, sin transparencia, sin patela Una charla con un lápiz del hotel, ¿vale? Yo preparé la charla y le di un lápiz del hotel, os voy a dar la charla con el lápiz Y conté la apertura de simetría, o el mecanismo de Higgs, para la armazada a la gente El vídeo está por ahí, en la línea Y yo en esa charla, en septiembre de 2011, predije que el bosón de Higgs, se ha grabado el vídeo Se iba a descubrir en el verano de 2012, probablemente en julio Y que el premio Nobel, al impresor de Higgs, se iba a conseguir en el año 2013 Y acepté, ¿vale? La vida ha aceptado Es una cosa muy excepcional, pero a veces ocurre, a veces podemos predecir un premio Nobel Aquí tenéis a los dos valores, a Engel y a Higgs Lo que yo no fui capaz de predecir, fueron los que iban a recibir el premio Eso es más difícil A veces es fácil, en ciertos grandes descubrimientos, saber que muy pronto van a tener un premio Nobel Entonces, si no, el año que viene es lo siguiente Una apuesta por el año que viene, hay un poquito de acertar Aquí tenéis a Sanzuá Engel y a Peter Higgs En realidad, el trabajo de Engel, todo el trabajo de Engel, lo publicó con un compañero, con Robert Brut Pero Brut murió en el año 2011 Entonces no pudo recibir el premio Nobel Pero hubieran sido los tres Higgs, por un lado Y Brut y Engel, que publicaron más o menos lo mismo, como un mes antes Y a Peter Higgs, de hecho, le obligaron A incluir una cita al trabajo de los otros Aunque había hecho el trabajo de Sanzuá Independiente Entonces, realmente, el trabajo premiado por el premio Nobel de Sanzuá de Higgs Es un trabajo coral que hicieron, aquí están, Engel y Brut Y aquí tenemos nosotros tres que hicieron el trabajo de Sanzuá Independiente Bajo la adhesión de Kieber Estos eran muertos, desgraciadamente Perfectamente, como ya Brut estaba fallecido Perfectamente Kieber, que era la gran figura de los más jóvenes Podía haber recibido el premio Nobel de Sanzuá Entonces, una previsión razonable Hubiera sido Higgs, ya sabiendo que había muerto Brut Engel y Kieber Sin embargo, no quisieron darse los Kieber Se quedaron entre Engel y Higgs Dependiendo de si era el carácter de 2010 Eso pasa muchas veces por el premio Nobel Hay gente que lo merece y no lo necesita Realmente El posón de Higgs, el mecanismo de Higgs Se volvieron populares Gracias a que Kieber Quería que su trabajo tuviera recompensado Y fue el motor de que Sanzuá y de que Biker Trabajaran en el mecanismo Usando el mecanismo de Higgs Para construir la piedra electrodébil Y a partir de ahí aplicarlo a la física del partido Este año, en Bilbao El 17 de septiembre del sábado Yo predije otro premio Nobel Yo siempre predigo todos los años premio Nobel Entonces, este año Yo doy una charla sobre onda mediacionales Es el cartel de Nautas este año Y predije que el Nobel de física de 2017 Será para las notas relacionales En cuanto a otro país de testigos Lo que no me equivoco, lo que no me fallo O lo que vamos a hacer Pero es muy probable Mucha gente quería que este premio Se hubiera concedido este año, en 2016 Pero no se ha concedido en 2016 por varias fechas ¿Vale? El anuncio oficial de las notas relacionales Fue el 11 de septiembre Y el plazo de nominaciones Acaba el 31 de septiembre Uno de los posibles premiados Está muy mal Bueno, como sabéis Las notas relacionales Es una cosa que ha observado Dos detectores En forma de L Están en Estados Unidos Se llaman LIRO Son observatorios de notas relacionales Por una interferometría láser Y hay un tercer observatorio Que se llama Bingo que en Italia Cerca de Pisa Y en realidad La colaboración científica Está formada por los tres observatorios Lo que pasa es que Bingo todavía No está tomando datos ¿Vale? Solo están tomando datos Los dos LIRO Ahora mismo Es decir El día 30 de noviembre Oficialmente Empezó la segunda toma de datos del LIRO Y estará tomando datos durante unos seis meses Y Bingo tiene que incorporarse Cuanto antes Oficialmente Debería ser en marzo Pero se va a intentar que sea en febrero Entonces vamos a tener una segunda toma de datos Y vamos a descubrir Nuevas notas relacionales de este año Por supuesto Esas notas relacionales Se van a publicar Después del plazo de un novel Entonces lo que tenemos ahora mismo A la hora de proceder un novel Es una onda muy intensa De libro de texto Observada el 14 de septiembre del año 2015 Básicamente asociada a la fusión De dos autores negros Unos de 35 bases solares Unos de 35 bases solares Unos de 30 bases solares Produciendo la fusión El micro final Rodando a una velocidad altísima Cerca del 70% de la raza máxima De la raza imposible De esos dos bases solares Y emitiendo Unos de plazo nacionales Unos de tres bases solares Una señal de libro Muy muy intensa Que no hubiera sido suficiente Para dar el premio Nobel En 2017 a esto Si solo hubiéramos cerrado esta onda Probablemente Habría que esperar Al segundo RAN Al segunda tanda De observaciones del AIBO Para conceder un premio Nobel A las ondas revolucionarias Pero hemos cerrado Por fortuna Una segunda onda Era el día que había En Estados Unidos Pero es obra europea Era el 26 de diciembre del 2015 Y es una función De dos objetos más pequeños Dos objetos negros Uno de 14 Y otro de 7 Masas solares Dando una mujer De 20.000 masas solares Emitiendo De una masa solar ¿Vale? Es decir Hay un tercer cantidad Pero poco fiable Y esto es lo que podemos observar Ya dos ondas Si es suficiente Para que sea un premio Nobel En mi opinión Casi con toda seguridad El premio Nobel El año que viene Se va a conceder A estos tres señores A Greber, Thor y Wise De una vez Es muy enfermo Entonces No sabemos si El año que viene Sobre octubre En 2017 Seca bíblico ¿Vale? Lo que si sabemos Es que no va a poder llegar A la ceremonia Está aparentada Una máquina En un hospital Y en una situación La ceremonia Etc. Y por supuesto Thor Como siempre Será el relato El representante Del asunto Como a veces Pronto Ejemplo El director Ejemplo 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 No lo son Aquí está Weiss Pero Hay un nuevo director No va a ser el premio Si fallece Greber Thor Weiss Y el director Puede que sí Puede que no Fijaros que Los premios Nobel A veces son muy duros Ya os digo La próxima temporada La temporada Segundo RAN Segunda toma de datos Ha empezado 30 de noviembre Ha habido El Equilibrium RAN Es la toma de datos De ingeniería En la que Ambos detectores Livingston Y Hanford Están a veces En sentido los dos Pero normalmente Está o uno O otro La onda del 14 de septiembre Se observó En el Ingeniería del RAN Correspondiente Antes de iniciar el RAN 1 Y yo os digo El Virgo Se incorporará El premio Rondo A principios del 2017 Esta figura Es de las estimaciones De febrero De este año Esto ha cambiado Esto se ha corrido Un poquito Y esto se ha corrido Un poquito Bien Estos señores Recibirán El premio Nobel De Física Creo yo Sin problemas En el año 2017 Y a veces Se puede predecir El premio Nobel Pero Nunca sabemos Si realmente será 2017 Se acabó en 2018 Lo mismo Se arrasa un poquito Pero Esto es una de las grandes noticias Del año Y es muy difícil Que no se considera pronto Fijaros Este año por ejemplo Cuando se publicaron Los premios Nobel De química Y de fisiología Oficina Se comentó Que era una pena Perdón Que Francis Esto es una foto Aquí en el continente De Málaga Del 11 de mayo del 2016 Era una pena Que Francis No recibiera El premio En español Ahí tenemos Ahí en Punta Bien Esto es una cuestión Complicada Complicada Eh Si La técnica CRISPR Cas 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 9 Cas 7 De CRISPR Hago Hay varias Variantes Si De la técnica CRISPR Lo que premiamos Es Uno de los dos padres Es Francis Fijaros 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 Son secuencias repetidas De Palindrómicas Y Y bueno Había un mecanismo Por el cual Cuando penetraba Un virus Había unas moléculas Que estaban marcadas Con esas secuencias Si se ajustaba La secuencia A lo que trae el virus Se activaba una proteína Que portaba El ADN del virus Y protegía A esa bacteria Esto es una cosa Absolutamente Inconcebible Hace tres años Nadie podía imaginar Que las propagandas Hubieran un sistema de comunicación Y eso lo descubre Fijaros Es un resultado De capital importancia Y sin frase Para el entendimiento De cómo se hicieran Las propagandas Entonces El propio Francis Es quien le dio El nombre de CRISPR Le dio la pronunciación De estas siglas Como CRISPR Bien Lo que pasa es Que esta técnica Se ha popularizado No por el trabajo De Francisco Gita Se ha popularizado Por el trabajo De estas dos señoras Emanuel Sanrettiere Y Jennifer Dugna Que produjeron una idea Descubrieron Que las proteínas Cas 9 Y otras Cas Estaban también Humanas Inmanísimos Luego Podíamos Introducir Cadenas de este tipo Este tipo De cadenas Es muy raras En el genoma humano Porque nosotros Tenemos mecanismos Imunológicos De protección Mucho más dolorosa De lo que tiene Una proteína Pero mantenemos Esa proteína Y yo puedo pensar Que estas proteínas Ya están en nuestro fenoma Para meter Secuencias CRISPR Que meditaran el fenoma En un ser vivo Vivo Yo poder Meter un vector En nuestro cuerpo Meter una sustancia Que acaba en cierta Alguna de estas células Y que os cambie Vuestro ADN Estando vivos Claro Lo que significa Claro Lo fácil es hacerlo En una controlada En una 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 De profesionales En una 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 lo patentó. Este es del MIT, del Instituto Técnico de los Institutos Mundiales, de las grandes universidades. Patentó la ley. Rapidísimamente, la Universidad de Dugnan dijo, denuncia ante los tribunales. Dugnan lo dijo antes. Y, por supuesto, ya la de Champerger, la de Chur, dijeron lo mismo. Y ahora tenemos una guerra de cuatro y veinticuatro universidades del Instituto de Investigación y de la Sociedad Técnico, que están peleando entre los tribunales por ver quién se queda a la patina. De la técnica que utilizó el Cas9. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Hoy día está ocurriendo que ya la gente no usa Cas9, está peleando para otras cosas. Está aparentado, mejor no usarlo. Estamos variando los pacientes, estamos otra variante. Hay tantos problemas con muchas variantes. Y, por otro lado, hay un tema de que está todo paralizado. Esta técnica no merece el nombre. ¿Pero es el nombre? ¿Pero es el nombre? ¿Perdón? ¿Es chino o es chino? Sí, pero ha citado en Estados Unidos. ¿Es chino? Sí, creo que sí. Por lo menos, las fotos chicas. De Asia, tipo. No se han nacido en Estados Unidos. Pero sí se ha formado, sí, hay un diálogo del joven. ¿Qué es el presidente joven? ¿Y, eh... Bueno, está, esto se inició el diez más. O sea, un juez dijo, a partir de hoy, vamos a empezar a decidir a quién de los cuatro se lo dan. Tienen que cumplir hace un par de años para decidir. Lo que pasa es que, con toda seguridad, se lo den a quien se lo den, los otros tres van a pelear. ¿Vale? Y va a haber una pelea que puede durar cinco, diez años. Porque aquí hay dinero. Aquí hay dinero. Imaginamos evitar el genoma... ¿Perdón? ¿El precio no hay? ¿El precio no hay? ¿El precio no hay? No. Esos dos instituciones distintas, cada uno tiene que hacer por su pueblo. ¿Vale? El tipo de cosas hay mucho dinero. Es decir, estamos hablando de algo que puede costar miles de millones de euros. Entonces, las universidades americanas tienen el criterio, no sé si bueno o malo, de que si tú lo descubras, estando en mi exacto del mío, estando en mi universidad, yo me tengo un tanto por ciento. Entonces, las universidades se mantienen del dinero que ganan de las patentes de sus investigadores. Yo te dejo de todas las empresas, que tú lo fabricas y tú lo vendas, pero un tanto por ciento, un 20, un 30 por ciento, si te llegas a un acuerdo, es bien. Porque tú descubriste trabajando para ti. Si tú no hubieras trabajado en MIT, tú nunca hubieras descubierto eso. Porque el tema difícil es que tú no las trabajas grandes. Si hubieras trabajado en una universidad de Nálaga, eso no lo descubriré nunca. Esto, Mojica lo planteó, Mojica lo planteó a un proyecto de ministerio. Pero eso no se sabe. ¿Vale? Eso es lo puro plantearse. Entonces, depende de a quién le demos, perdón, depende de a qué le demos el noveno, Mojica está incluido como candidato firme o no. Si el noveno es a química, a Christopher, pues Mojica y un japonés recibirán el noveno. Y las patas dos señoras se le han recibido. Si la técnica es a la par que estás, pueden recibirla ellas dos. Claro, la que le dan tres fotos, es muy difícil ellas dos y uno de estos dos. Todos son gente joven, son de esta edad de unos cincuenta años, cuarenta y pico años. Son gente relativamente joven, ¿vale? Que todavía han quedado unos treinta o cuarenta años antes de que le den el noveno. Entonces, no hay prisa en lo darle el premio noveno. Sin embargo, por ejemplo, el premio Princesa de Asturias se lo dieron a estas dos señoras, pero no se lo dieron a Francisco. No estamos en un lobby. ¿Es lo que diferencia que Francia y Mojica haya incluido o no en el lobby? Un lobby. ¿Qué es un lobby? Un lobby es que España, el gobierno español, pague del bolsillo de todos los españoles una conferencia o dos o tres al año, todos los años, en honor a Francia y Mojica. No tenemos que pagar y que vengan los mejores del mundo y que todos vayan viendo, hombre, este hombre, es que de verdad es que hizo mi hijo, es que acabo de hablar con él y ni lo ha confesado, yo lo hice. Es que eso es lo que hacen las grandes universidades. ¿Qué están haciendo todas las señoras? Que gira mundial. Que gira mundial dando charlas, viendo televisiones, viendo todos los sitios. Están ganándose el Nobel a base de darse publicidad. Y sus equipos de investigación tienen a gente más joven que se encarga de dinero. Entonces, Mojica probablemente no reciba el Nobel, el premio Nobel, porque no hemos hecho un lobby contra el secretario. Yo quería contar un poco este tipo de cosas. Es decir, los premios Nobel tienen mucha política, tienen decisiones complicadas, a veces es muy difícil predecir un Nobel, pero bueno, quizás, no sé si conocéis la historia de por qué nacieron los premios Nobel, no entiendo curiosas, así que os voy a contar un par de historietas, ¿no? Este es Alfred Nobel, ¿no? Este es Alfred Nobel, y este es el hermano Lúrpin Nobel. Bien, Alfred Nobel, no sé si lo sabéis, pero abandonó Suecia, es un tínico industrial, existe un millonario fabricado con esta forma de llamita, la familia Nobel, la familia Nobel fue la que explotó por primera vez los pozos de petróleo rusos, era una familia con muchísimo dinero. Y, por supuesto, Alfred Nobel, no sé si era un país de segunda con Suecia. Es decir, ahora puede parecer importante, pero no sé si era un país de segunda clase. Entonces, él abandonó prácticamente Suecia y pasaba por Suecia muy, muy de cuándo, ¿vale? Él vivía en Europa, en Perlín, en Londres, en Perlín, en sitios importantes, ¿no? Entonces, leyendo la prensa prensina, descubre que la prensa prensina titula El mercader de la muerte ha muerto. Alfred Nobel ha muerto hoy, tal y cual, no sé si lo sabía, tal y cual, tal y cual, tal y cual, tal y cual, tal y cual. La última imagen es de leer la prensa, por la mañana, que ya acababa de morir. En realidad, se había muerto el hermano. Pero es que, además, ese artículo decía que eras el mercader de la muerte. Es que habías matado a cantidad de personas. Que eras un asesino, que habías hecho la dinamita para los militares. Que te había enriquecido a coja de matar a gente. Eras el hombre más malvado del mundo. Y que, menos mal, que te habías muerto. Menos mal, que es lo que estabas viendo tú, tranquilamente, como de en tu casa. Entonces decíde, esto hay que poner en maquete. Y tú puedes hacer un legado, puedes hacer algo que me restate de esa imagen tan mala que tiene la gente de mí. La gente no se da cuenta de que la minería, gracias a la dinamita, ha avanzado muchísimo. No se da cuenta de que el petróleo está revolucionando toda la industria pesada, etc. Pero no sé de cosas que estábamos haciendo yo y mi familia y queríamos pasar a la historia de un malvado. Entonces, en su testamento, justo un año antes de morir, en 1995, que presentó el testamento, murió en su testamento, en 1996, le planteó la siguiente idea de que no soy casado, no tengo hijos, mis hermanos son multimillonarios, que no tienen dinero. Ni dinero que bajar mi dinero. Se lo van a quedar mis hermanos. Y mi hermano no tiene dinero. No tiene dinero. Ni mi sobrino. Los regaló. Lo voy a regalar al gobierno, a Corona Sueca. De tal manera de que no se pueda tocar ese dinero, pero los intereses que genere al año, ese dinero, se van a repartir en una serie de premios que se van a conceder a una serie de grandes servidores. Entonces, los intereses, el dinero es intocable. No pasa que con el tema que hubo de la terrible inflación, pre-seguridad mundial, el dinero desapareció y ahora lo financia y ya está en el suelo. Pero, en su momento, se tenía que ser de ese dinero. Entonces, él planteó conceder cinco premios. Por supuesto, un premio a la paz, para limpiar la memoria histórica de su gran, de ser el verdadero de la muerte. Un premio a la literatura y tres premios científicos, uno a la física, uno a la química y otro a lo que tenemos que llamar la biología. Los premios son siempre a contribuciones que hayan cambiado la vida de la gente. No son contribuciones científicas. No es que es una persona excelente científicamente, de lo modo del premio a la luz. No. El premio a la luz, si esa persona lo que ha hecho tiene repercusión en la sociedad. Y ha mejorado la sociedad de alguna forma. No es que no hay premios noveles, no hay premiosneres. No hay premios noveles. Como la historia, como lo decía, algo que es, por supuesto, falseada, la gente dice que, la mujer de novel se enrolló con Gita Lefler y que no tenía mujer, tenía muchas amantes, pero no hay constancia histórica de que este hombre de física matemática, de tal vez, alguna vez estuviera en el mismo lugar en el que se encontraba el noveno. De que hablaran, nunca hablaban. Este era mucho más joven. Y va a ser un matemático joven, va a hablar con uno de los grandes multimillonarios, se ven aquí Bill Gates, muy difícil. ¿Y por qué no se concedió el multimillonario Germán? Porque el rey, el rey está segundo, ya tenía un premio para los grandes. Es por lo que ganó Juan Paret, por ejemplo, el 1699. Entonces, lo que no podía hacer una persona que vivía fuera de ese país, que le daba el dinero al gobierno, es decir, a la casa real, para que gestionara unos premios, que dijeran, bueno, el rey tiene un premio a matemáticas, pero un premio tiene un poquito de dinero. Es una porquería. No, no, mi premio a matemáticas es mejor que el del rey. El rey tiene más dinero. Eso no lo podía hacer. No hay premio a matemáticas porque ya el rey tiene un premio a matemáticas. Lo que pasa es que ese premio, rápidamente, este fue el rey de Suecia hasta 1907, que murió, y fue el rey de Noruega hasta 1905, y sobre el siglo II desapareció el premio de la matemáticas de la matemática. Pero, cuando muchos años, fue un premio que se concedía. Y era, ni tan negro, el que se encargaba de gestionar qué tema iba a ser premiado. Y siempre eran temas de aplicación, en principio, para la sociedad. Por ejemplo, lo que se lo contaré fue el tema de si el sistema solar es estadio o no. La gente tiene que saber si la tierra se va destruyendo una vez abajo. Bien, ¿cómo funciona el cuadro de los primeros nobeles? Pues, básicamente, es un proceso complicado. Es de lo que tengo un poco durante el siglo XX, pero, como está en la actualidad, hay una primera etapa en septiembre, en la que se invita a una serie de personas a nominar. Hay una etapa de, alrededor de febrero, se recoge las nominaciones, y se tiene una serie de informes. Esos informes se utilizan para seleccionar mejor los candidatos, se dirigen en la academia, se presentan los informes, se vota en la academia en sueca a quienes van a recibir el premio Nobel, y después se concede la ceremonia. Si queréis, básicamente, tenemos las nominaciones. A día de hoy, no te lo repito, hace diez años eran unas dos mil nominaciones las que se recibían. Había una versión entre el orden de tres mil nominaciones por premio. Premio en física, premio en química, y ese orden es 15. Se iría a todos los miembros de la academia sueca de ciencias, grandes catedráticos de todas las universidades suecas, grandes catedráticos de una serie de universidades internacionales seleccionadas, todas las personas que ya recibieron ese premio Nobel anteriormente también votan, y una serie de academias científicas de prestigio. Las universidades extranjeras y de academias de prestigio pueden cambiar de un año a otro, se van indicando unos pasos a unos pasos, unos pasos a otros. Entonces tú recibes el orden de unas tres mil nominaciones entre septiembre y el 31 de mayo. Estas tres mil nominaciones no son nominaciones muy extensas, es un parámetro. Yo domino a Silvito Mezcardo por un tema, porque hizo la teoría de tal y cual, o porque descubrió tal cosa, o porque hizo tal cosa. O sea, tú no tienes que justificar técnicamente nada, no tienes que citar los científicos científicos, no tienes que hacer nada, decirlo así de parámetro. En varias ocasiones hay premios Nobel que se han considerado tres mil correctas. Hay grandes fallos en las que se han considerado unos premios Nobel. Eso es más difícil de lo que han tenido. Pero en el siglo XX se consideró, o sea, el que entonces era la autonomía, se le consideró premios Nobel, a mucha gente. Pero hay una segunda fase que se selecciona, o sea, en estas nominaciones normalmente hay personas que nominan lo mismo. O sea, hay el orden entre 200, 250, 350 nominaciones a personas completas. Por una serie de temas, ¿entendrán? El otro que se hace el Comité Nobel, el Comité Nobel está formado por cinco miembros, no tiene que ser de la Real Academia de Ciencias, también puede ser de personajes relevantes de Suecia, de la Universidad de Suecia, y entonces deciden, diseñan, de todos estos nominados, un cierto conjunto de candidatos. Los procedimientos pueden ser algún año que dicen más, 20, 30, o algún año que dicen menos. Se selecciona un conjunto de candidatos. Podrían no seleccionarse ninguno. En varias ocasiones, en el siglo XX, no se ha seleccionado ninguno. No habría quedado vacío. Pero esto es lo que hay que hacer. Ahora, ahora, tenemos que buscar si de verdad han sido nominados con razón o no. A la vez había gustado la prensa, Filipito Mentano presume de que fue nominado una vez. El vecino de al lado le pidieron que nominara a alguien y lo nominó a él. Por eso hay que hacer un informe técnico. El tercero, recúrranse de expertos. Normalmente son expertos suecos, pero ya hoy en día, muchos de ellos son expertos internacionales, en muchos campos no encuentran un suecos que sale algo. No, ahora mismo no hay un suecos en cada uno de los clases títicos que puedan recibir el gobierno. Entonces, si no lo hay, se está de fuera. Y preparan un informe. Un informe no muy largo, sobre ese premio, entre más seman. Estos informes pasan al Comité Europeo que decide qué informes son fiables o razonables y la administración correcta y cuáles no. Entonces, prepara un informe más largo para los libros de la Academia. La Academia de Sudes de la Academia de Ciencias. Eso ocurre entre junio y agosto. Aquí se elimina el informe. Yo he puesto antes los 20 informes, después como unos 10 informes. Se elimina cada uno de los informes. Algunos casos de, ah, cada punto dejamos cuatro años o pasamos de ello. Y después se discute en la Academia en septiembre, en las secretas, se discuten esos últimos informes. En la Academia hay un sector de cada premio, es decir, un sector de física, un sector de química, un sector de medicina y gente que no tiene sector. Gente, por ejemplo, de geología, hay geólogos en la Academia y no están en ninguno de estos sectores. Entonces, normalmente, solo es una discusión por escala. El grupo de física discute el premio de física, puede eliminar alguno de los informes, puede moldear alguno de esos informes, cambiar algunas cosas y después se pasa a toda la Academia. Y toda la Academia discute y se vota. Y se vota a principios de octubre y de esa votación, normalmente, eso se le vota a pocos, suele quedar aquí tres o cuatro informes nomás, tres o cuatro informes pueden ser el orden de las diez personas. Dos, tres personas o una persona, los dos de ellos. Y se vota por mayoría. Sale quien recibe el premio. En esta votación, se publica a principios de octubre, unos días, en lo que se anuncia oficialmente, oigo por televisión, sale ahí los sectores de la Academia y anuncian, pues, a la bajón, sin media, el premio, se lo ha concedido, a su invito a mecanito. Hay que avisar por teléfono a la persona que se dé por enterado. El que recibe un premio Nobel, si no se da por enterado, si por lo que sea, no puede enterarse del premio, no lo recibe. Eso se puede envolvear en el caso de que tiene un estado de salud muy malo, pero tiene que ser consciente. Si un médico dice que esa persona está en estado de jefaquímica, no puede recibir el Nobel. Porque no se puede enterarse de que ha recibido el Nobel. Aunque después el dinero se da para la familia. Es una cosa que tiene con Bob Dylan, por ejemplo. Hasta que Bob Dylan no contestó, claro, es que desde el entorno de Bob Dylan mucha gente sí contestó. No hemos enterado. Obviamente Bob Dylan sabe que no ha recibido el Nobel. Sí, que hay un telefonazo. Pero oficialmente tenía que decir yo me he enterado. Sí, me he enterado, pero yo me he enterado. Tiene que decirlo. Y después, siempre que es el aniversario de la muerte de Nobel, todo lo que dice él siempre había que ser muy final y después se puede ser muy pronto. O sea, hay muchísimos casos anecdóticos. Yo no quiero ocurrir muchísimo, no quería hacer una charla muy larga. Un caso curioso, por ejemplo, el premio Nobel de Einstein. ¿Por qué Einstein recibe el premio Nobel de 1921 concebido en 1922? Para decir, con un blog, todavía podemos escuchar idea, ¿no? Es que como era judío y estaba pasando el nazismo, cierta idea. Bueno, la razón es relativamente sencilla. Este, los premios Nobel sobre el año 1920 eran premios de capa caída, ¿vale? Estaban mal. habían conseguido varios premios a gente que no lo merecía. Por ejemplo, al oftalmólogo Albert Wulstra le dieron el premio Nobel en 1921. Ese es oftalmólogo. Bien, había que revitalizar los premios, cambiar un poco el mecanismo de considerar los premios. Alverense, como sabéis, el famoso Eclipse de 1919 lo convirtió en la Madonna o el Michael Jackson de la ciencia. No había nadie en el mundo que no supiera quién era alverense. Alverense se convirtió un científico de la figura de Newton con un periódico millonialista que había dicho que así tiene que ser. ¿Vale? La tontería, pero no es así. Entonces, Alverense había que darle el premio Nobel. Ya recibió nominaciones en el año 1920, pero se discutió en el detalle en el año 1921. Ya se decidió hacer un informe. Y en el comité de gobierno que va a diseñar, que es oftalmólogo, oftalmólogo, pero que estaba en el comité Nobel de física. Y que había escrito un libro diciendo que la tontería de la relatividad estaba mal. La tontería de la relatividad es una porquería. Está fatal, es de que me hizo reidea, es como mentira, y en esto de que consideren el mejor científico del universo es como mentira. De hecho, se opuso completamente. En el año 1921 se llegó a la conclusión de que había que decidir si darle el premio Nobel a Einstein o no. Eso tenía que ir a la academia para que se votara. Y entonces me dijo que no. Imposible. Yo he demostrado que la prevención está mal para que se le da la relatividad. Lo he demostrado. Tengo un libro, lo he editado, la academia lo he editado. Por lo tanto, ese es el poder. No se le puede dar el primer gobierno. Entonces, ese año se decide no presentar ninguna candidatura final a la academia. Y no, no sé, se le da patante, se le da vacío. Para el año 1922 vuelve a pasar lo mismo. Unista dice que ya en ese momento la prensa mundial dice los premios Nobel son una patata. Son una basura. El mayor genio de la historia vivo, el señor Renzi, no ha recibido el Nobel todavía. Esos premios son para asumir. Claro, más que claro, la gente de la academia. Entonces, incorporan la academia a Ossi, que es físico, al comité. Va al comité, se cuenta que a Kulshman, el presidente de Ossi que está mal de los premios Nobel y Ossi dice bueno, esto es tiempo, nunca te hace. Bueno, vamos a cargar ahí. el legado de Novela. Hay que poner una regla. ¿Cuál es la regla? Que no le vamos a dar el premio por la relatividad. Se lo vamos a dar por otra cosa. Entonces, plantea ante el comité que habría que dar el premio Nobel por el efecto fotoléctrico y por la teoría del Palo de los Solos. El Palo de los Solos de 1911, el de 1909, 1911, la teoría del efecto fotoléctrico de 1905. Entonces, ya algunos aquí se vuelven. Por eso, yo es que no decido un libro diciendo que Einstein está aquí en el Palo de los Solos. Ahí podemos dar por bueno que este hombre que ha engañado a todo el mundo con su teoría de la realidad, que no funciona, que todo el mundo sabe que es una propiedad, pero bueno, entonces se acepta que vaya a la academia. Pero, además, se incorpora un premio Nobel a Bohr para el año 1922 y se disputa en la academia la votación a ambos. En el año 1922 se le podría haber dado el premio Nobel a Einstein a Bohr o, no, se le da el premio Nobel a Einstein por el 1921, aquí lo pasaba, para que quede mejor la academia, que quede en el ambiente la sugerencia del tema judío, el tema judío, no sé qué, y Einstein, por supuesto, se negó a seguir al premio Nobel. Y dijo, yo no quiero ni tocar ese premio Nobel. Así que, me ha llevado más años y divorciado a la mujer, ¡pam! Es que yo le dije a ella que se lo iba a dar como tema de divorcio. Entonces, el dinero se le dio. A ver, el dinero es carácter, ese indicio en aquella época. Entonces, yo digo, la historia de los premios Nobel es muy complicada, hay muchos matices, entonces, para decir si Francis y Mojica van a recibir el premio Nobel o no, pues no lo podemos decir. Pero si el premio, por el tema de la guerra de las patentes, etc., se lo da a la técnica física, la técnica física, hoy en día, sí le dicen el premio Nobel, ¿por qué no? Sí, podría tener el premio Nobel en español en el personal. Pero si se lo da a la técnica de despertarse a las habitaciones fisiológicas o médicas de esa técnica, aquí es que ofrezca con el premio Nobel. Así que, a veces tenemos que decir el premio Nobel, por ejemplo, cuando el de física de la historia viene, yo te digo que va a ser los tres señores, lo pueden dibujar, probablemente lo que digo es que el señor haya decidido, y se lo den a los otros dos, pero no se sabe. Y eso les voy a contar un poquito sobre la historia de los premios Nobel. Si queréis preguntarles algo de Nobel, todo lo que pasa así. Sí, a mediados de este año se ha propuesto la quinta fuerza de la naturaleza de un laboratorio húngaro. hasta donde yo sé que era por confirmar con un segundo impedimento, pero si se confirmara sería cargada el premio Nobel. No, no, ni se va a confirmar ni tampoco es muy difícil, lo que me da a estos señores es una cosa muy curiosa. Ciertos grupos muy complicados que no entendemos desde hace 50 años, estamos tratando de entenderlo, y en realidad son muy fáciles de entenderlo. Lo que pasa es que hay algo en el mundo desconocido. Se llevan 30 años diciendo que hay algo en el mundo desconocido. Pues tiene que ser fe. Nadie se lo cree. Entonces, y cada vez que hay un experimento y dicen pero veis aquí este ligerísimo de efecto que tampoco veis aquí una pequeña cosita. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo he publicado en una revistica? ¿Lo he publicado? ¿Lo he publicado? Y dicen pero vamos a ver si eso es una tontería. ¿Dónde vas a ponerle los codos y estudian y entienden en esos mundos? Es muy difícil. En caso de que fuera verdad que existe esa circunstanfuerza que hay mucha gente que la está buscando que sería un fotón oscuro que lo que proponen estos señores el fotón oscuro se está buscando. ¿Por qué se está buscando un fotón oscuro? Porque todas las teorías de gran unificación que unifican todas las encaracias conocidas predicen varias simetrías como la del electromagnetismo pero compartidas con masa. Encuentro varios electromagnetismos independientes uno sin masa pero los otros ya no puedo dejarlos sin masa. Encontrar esa supuesta partícula sin la fuerza automáticamente le daría alborio la piel a los teóricos de la gran unificación de los sistemas. No a estos experimentales. Porque el trabajo de estos experimentales no se lo creerá. Y si se descubre esa partícula se descubrirá los grandes provisionadores que por el HC etcétera estos señores dirán que nosotros lo descubrimos antes. Es mentira. Nadie se lo cree. Las cosas se las tienen que creer. La ciencia es un consenso es un acuerdo en que las cosas se han hecho bien. Lo que uno puede es cada dos años cambiarme las propiedades de una partícula. Este año te digo que es así. ¿Lo ves? Aquí está la cubita. Y estos dos años es... Bueno, las cubitas que habíamos hecho están mal en realidad esto está aquí en el propio sitio. ¿Vale? Está aquí el que no había un miojado. Salía poquito pero ahora salía un poquito más pero están en el otro sitio. Y dos años más tarde lo pones en otro lugar. Sin embargo los medios, la prensa mucha gente le generaba mucho de los hechos de cosas. La gente le encarga de cosas. Mucha gente no recibiría el Nobel incluso si se descubrió el fútbol. Porque con absoluta seguridad no va a tener nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, la ciencia se autocorrige prácticamente. Y ese tipo de cosas. Si el niño es todo puntual y sale ahora y no hay historia tú lo lees en la prensa en el país y no tienes historia y dices ¡qué barbaridad! Te has puesto otra quinta fuerza. Pero al físico que mira el nombre de esta gente y mira el físico y dice que no hay un tipo de tiempo pero entonces no hay historia detrás. Y tú miras la historia y dices ¡ah! pero se está buscando esa interacción. Es decir, tiene que haber más el tema de mismo sin compromiso de su estado. Tiene que existir. Es que nuestras teorías bellas los predice. Pero no se va a encontrar en el experimento con núcleos donde trabajas con este mundo con el mundo que va. tú quieres encontrar a Wally y te vas a un estadio de fútbol ¿no? Y la gente dice bueno pero de verdad el único que se parece a Wally de todos estados de fútbol es el que tú hace en el alquil no se lo cree nadie pero estás en una habitación con cinco personas y una de ellas disfrata de Wally y dices este es Wally y mira pues si es Wally eso es un tipo de experimentos suavemente porque no tienen valencia son colisionadores de fútbol 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 pero bueno eso no tiene ¿alguna otra pregunta? Sí es referente al premio que no se ha obtenido en la medida de la actividad es técnico en el que hay en el 55 pero no lo más en el 55 vengo a decir en el 21 se le dio el premio Nobel por el documento que hizo de efectos tan petéctricos en el 1905 o el 16 en el 1 se le dio si viene en el 55 la academia es decir yo entiendo un poco de verdad pero ¿qué es eso? que no se le de un quequiera que el premio no es de física por la teoría de la realidad porque se decía de otro grupo de otro grupo contra el tema se decía que no había quien entendiera la realidad y a este y un científico más eso es falso pero bueno eso es lo que yo he de tener entonces pero hasta el 1955 que murió la academia tuvo tiempo suficiente para poder declarar a esa persona porque no se tiene que dar aquí que es cuando digo un poco consciente que pasaron muchos años para digamos resaltar la estrategia que se hizo con esto ¿sabes? y sin embargo solo se hizo entonces ¿hay alguna explicación de por qué no se le ha dado el premio siendo junto con la graduación universal de nuestro plan de equipo más importante de física? sí hay un libro que te lo cuenta hay un libro entero sobre la discusión sobre el premio Nobel de Einstein Einstein siguió recibiendo nominaciones por varios resultados que hizo la recibida y hay todo un recorrido y cuando pasan 50 años de las nominaciones para la recepción del premio que hacen públicas las nominaciones tú puedes ver quién nominó a Einstein en diferentes años cuántas nominaciones recibió entonces siguió recibiendo un pequeño bloque de nominaciones particularmente en la continua de la que toda seguida lo ocurre en la primera mitad del siglo XX aunque haya alguna excepción no se consideraba bonito conceder el mismo premio dos veces a una persona dos veces y la nombran purísima la nombran purísima la nombran purísima y porque el premio era para su marido no para ella y fue el marido el que insistió en que se la incluyera a ella y por una serie de Egex era una de las grandes autoridades francesas el marido de su TG Maneghe logró que se le concedera a ella más tarde se le concede de físicas distinto física química pero se consideraba que dos premios en física no tenían sentido la primera mitad del siglo XX eso no se hacía después ya en la segunda mitad del siglo XX se empezó a hacer y Bardin recibió dos lo que hay tú tienes que comprender por qué la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad en el vacío eso es incomprensible o sea ¿por qué? porque es un hecho es un hecho de la naturaleza hasta que un día de 10 metros pero es un hecho de la naturaleza que a todas las energías que hemos explorado de la naturaleza la velocidad de la luz en el vacío es constante ¿eso qué significa? eso significa que todo todo hasta vosotros os estáis moviendo a la velocidad de la luz en el vacío en el espacio en el espacio es decir tu construcción en el espacio en el espacio en el tiempo es decir tu movimiento en el espacio y tu movimiento en el tiempo por el tema de milágoras me dan una diagonal cateta al cuadrado o tres dos cuadrados diagonal al cuadrado una diagonal que es la velocidad de la humanidad ciente para todo en el universo eso no lo entendemos ¿por qué eso? pero si eso lo asumimos como un hecho primitual que es muy verificado automáticamente tu velocidad en el espacio influye en el ritmo del tiempo porque el ritmo del tiempo tiene que ser exactamente adecuado en función de tu velocidad si estás en reposo relativo sin relativo reposo relativo en esta actualización con un reloj colocado en esta actualización tú te mueves solamente en el tiempo a la velocidad de la luna en el cielo claro tú me dirás que moverte en el tiempo a la velocidad de la luz y todo se ha hecho como un buisóptico sí pero no lo que te dice la ecuación normática que sólo te mueves en el tiempo estás en reposo si tú te mueves a la velocidad en el espacio en un fotón con la tierra de luz el tiempo no pasa para ti lo que sólo te mueves en el tiempo lo que sólo te mueves en el espacio no te puedes mover en el tiempo en el tiempo el tiempo el tiempo del tiempo se ha inclinado plenamente y sembrado no sé lo que sólo te permiten entender que el movimiento la velocidad en el espacio influye a la velocidad en el tiempo la velocidad de la luz en el tiempo de la luz la velocidad es muy significativa No sé si puede estar hecho de cosas que cumplen con esa actividad, pero no sabemos cuáles son Pero eso nos da una idea de que ahí puede haber ideas, pero no sabemos de nada Pero lo complicado no es que diferencian los sabores tan melógenos Porque el tiempo lo pide el reloj, y el mejor reloj es el reloj de luz Dos masas y un rayo de luz entre las dos masas, tic tac tic tac Entonces, si yo muevo sus masas, la luz va a ser vital, y la vibración que está aquí, y el tiempo lo pide el mar Pero como el reloj es constante, me hacía al mismo tiempo de subella que de arte y rato Pero ahora no hay una mayorización de espacio Luego, el reloj está viviendo un tiempo más lejos El propio reloj se está moviendo en el mar Por ejemplo, esto es difícil de explicar De hecho, la propia naturaleza es una cosa que se creyó a los demás de Minkowski Osea, sobrevió el ciento coste y el ciento mueve Cuando Minkowski empieza a darse cuenta que Minkowski tiene una razón Y de que el espacio es también Inicialmente, Minkowski no solamente fue una alternativa para que se cubra Pero no sé, yo creo que es de la academia y el premio, ¿no? De la cursatura de la biológica, porque ha sido de las... De las primeras, de las primeras, de las primeras, de las primeras Y aunque sea de lo costumo, así es importante Se ha hecho una física, pero es que lo con Josipe Josipe es la gran mujer que no ha recibido el hombre Ella hizo un trabajo siendo estudiante de un señor Y para conferencias científica llegaba al señor Y entonces ese señor es el número Porque en las conferencias científicas se tenía a él, y a ella Pero, yo sigo al círculo Y decimos que es una novedad Y entonces, eso es la misoginia, no sé qué Le italia a las mujeres que le da a mi mamacias Le ha dado un premio milicioso Le ha dado una medalla artificial, una pequeña dosa de dinero para que se quede contenta y a la mujer que va a ser viento de que la gente ha quedado todo en mi sociedad. Pero no somos mucha gente, hombres y mujeres, sobre todo, muchísimos hombres, ¿verdad? Pero no hay que escandalizarse, es decir, aquí estamos hablando del prestigio de la gente. Pero la gente puede decir, bueno, la gente puede decir que es menos prestigio por no haber llegado el Nobel Segundo País. Pero en esa primera época era el 1.168 a través del Nobel. O sea, suponía que ya tenías el Nobel concedido y ya había ganado el resultado. Y en primer lugar, si tuvieras el testamento de Ángel Nobel, lo que leí en el testamento es a sus contribuciones, a la sociedad, que también influyen en los ciudadanos. Y, ¿sabes? En la realidad general hasta el GDS no influyen. Para los ciudadanos, la realidad general es algo muy reciente. O sea, ahora quizás así tenía más sentido de base. Incluso ahí tiene que preguntar cosas. Sí, pues, por favor, quería hacer una pregunta sobre la orientación que tiene últimamente en la academia, porque muchas veces está dando nominación un poco... No voy a clarificarlo de ridícula, porque no hay muchas cosas, pero un poco llamativa. Por ejemplo, el Nobel es capaz de... Sí, pues, eso está dado que ha sido desahogido, por ejemplo. Y, ¿qué razón está teniendo ahora la academia para que haya muchos descontento? Yo creo que en el premio de Nobel de la Paz y del premio de literatura y... Y, bueno, el premio de tecnología, yo en general no soy de lo que estaba. No sé, es especialmente, no soy de lo que estaba. No sé, es especialmente, no soy de lo que estaba. No sé, es especialmente, no soy de lo que estaba. En el terreno era que había un premio comité, y yo decía, sí, ¿no? Era impeñable para comenzar y que pudieran actuar mejor de los sí. Pero yo decía... Primero, ¿no? Lo que el premio de Nobel, hasta hace unos 50, 72 años, o sea, a partir de hace unos 50, 72 años, la argumentación se hizo de la crisis de los pronunciadores, sobre el artículo, cada vez cada año está sacando un nuevo artículo, el nuevo premio Nobel, quién nominó, quién nominó, por qué se nominó, y cuestiones de discusión en la propia... La reunión de la academia es su constitución que se escribe, la reunión de la comunidad no, pero, o sea, es más alta de la vida. O sea, te vas a enterar un poco de cómo han incluido las cosas. Pero desde el primer momento de la paz, etc., yo no he olvidado nunca nada. O sea, hay varios libros que te tratan de identificar, o que es de... ¿Y a ti también? Yo quería hablar sobre el tema aquí, si se merece o lo que se merece, o si se puede demostrar, o no, porque... En esa Mason, si se me lo dice o en dos de siempre, como la realidad nacional de Einstein. However... Hawking creemos que ha escrito la primera fórmula de la fórmula de la quámplica. Tanto que, Max Planck escribió la primera fórmula de la antética, cuántica más la publica una fórmula casi 30 años antes de esa fórmula creemos que habrá sido muy robusta que se ha mirado desde muchos puntos de vista y 4 4 4 y y miles de físicos y no lo ha logrado tampoco se ha logrado y 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